Hola amigos, en esta oportunidad estoy con el técnico Alex Portilla, que tiene mucha experiencia en el mantenimiento de computadoras y también laptops para oficina o escuelas. Bueno, le voy a presentar al técnico Portilla, que tiene mucha experiencia en este tema. Señor Portilla, muy buenos días. Buenos días, profesor Carlos. ¿Me podría decir cuáles son los mantenimientos preventivos en cuestión de segundos para poder saber más o menos cómo uno puede hacer un mantenimiento si es que uno tiene problemas en su computadora o en su laptop? Lo más directo o más rápido es hacerlo por software. Hay software que se puede descargar y se instala en la máquina y trabaja más rápido. En el otro es por hardware y eso hace que la máquina trabaje más rápido, más eficiente. Porque uno de los problemas principales es la rapidez, ¿no? Que pasa porque está mal configurado y no está bien hecho su configuración adecuadamente. Ah, qué bueno. Entonces, como nosotros estamos trabajando, señor Portilla, y hace mucho tiempo también hacemos mantenimiento de computadoras, en colegios, ¿no? Y también a domicilio. Bueno, ¿podrías darme su número de celular para que los amigos que nos ven en el Facebook, para que pueda llamarlos a usted y de repente hacer un auxilio, ¿no? A veces no hay una persona de confianza que te puede ayudar cuando uno está, pues, en apuros, ¿no? Cuando uno tiene problemas con su computadora o su laptop. ¿Cuál es su número, señor Portilla? Mi número es el 945-53-1968. Podemos hacer algunas consultas que se le pueden hacer en forma gratuita y algunas cosas más que podemos brindarle, ¿no? O si no, también el número del profesor que ahorita te va a mencionar también su número. Muy bien, entonces, mi número también es el 99-8604-62. Entonces, pueden llamar o también nos escriben al Facebook. Entonces, ahí estamos gustos para atenderlo. Hasta pronto, amigos. Gracias.